Ayando a estos nueve cuerpos y de ocho cuerpos, ¿qué opinión le merecen? Pues se va a investigar el asunto, pero regresamos a este tipo de escenarios. Mi opinión, estoy seguro, no puede ser distinta a la de todos. Nosotros no queremos que... Nadie quiere que Chihuahua vuelva a la época del 2006, del 2008, a la época del calderonismo, donde en todo el Estado se vivieron situaciones muy trágicas y donde tuvieron efectos colaterales para la población. A mí me parece que es el momento de hacer el llamado a las autoridades competentes en los tres niveles a la reflexión, a la estrategia y a la coordinación. No se trata de verlo desde la perspectiva de que si voy a una reunión de mesa de seguridad me grilla. Me parece que es una perspectiva que no acorde a las circunstancias. Se trata de coordinación. Se trata de que la titular del Ejecutivo en el Estado adopte la función que le corresponde, que coordine a las diversas fuerzas policiacas, esté presente en la toma de decisiones y en las mesas de coordinación. Porque ha faltado y yo creo que eso sin duda influye en un esquema de esta naturaleza. Y yo creo que todos los chihuahuases queremos eso. Todos los chihuahuases queremos que la autoridad federal, la autoridad estatal y la autoridad municipal se coordinen y que esas cosas no sucedan porque vean dónde suceden. O sea, a seis kilómetros, menos de seis kilómetros del puesto de entrada a revisión de la ciudad donde ahí tenemos supuestamente tecnología que todos conocemos ya como plataforma. Entonces, hagamos el llamado todos de que haya coordinación. Yo creo que todavía podemos estar a tiempo. Creo que ha habido algunos descuidos en ese sentido y que pudimos como sociedad y como gobierno enfocarnos en otras cosas. Pero la seguridad y más en el hecho de ese alto impacto, yo estoy seguro que se vuelve una prioridad para los chihuahuenses y creo que debe ser una prioridad para el gobierno. ¿Un producto o el resultado de la política de los abrazos? ¿De acuerdo? ¿Se topa la candidata con un grupo de capuchados en su gira se va por el otro país? Pues me parece que no es ni de los abrazos ni de eso porque me parece que es una narrativa que trata de descalificar cuestiones que están probadas estadísticamente. Y que una persona pues porte una capucha, pues yo como le digo que no la porte o si una persona determina tener el cabello de una forma. Algunos no tenemos cabello y eso ahí ya no tenemos opción. Entonces, me parece que son circunstancias que hay en el país que no se niegan. Ahí están y a mí me parece que la doctora Claudia lo afrontó correctamente. Grupador, el fin de semana trasciende una imagen que se publica en la cuenta oficial del partido Morena de referente a la Santa Muerte. Es un mensaje también que requiere al presidente de la República. Los sectores de la oposición no han tomado esto como una amenaza, ¿verdad? Tomando en cuenta de que viene desde la cuenta oficial de un partido y que tiene filtros. Sí. ¿Por qué dicen que de la cuenta oficial? Porque de la cuenta oficial. ¿Será esta? Porque esta es la cuenta de Morena oficial. Morena sí. Siempre se ha llamado la cuenta oficial de Morena sí. Y cuando yo lo vi viendo algunos de ustedes, los medios, decir que era la cuenta oficial de Morena, dije que raro, yo no conozco esa cuenta. Es esta. Esta es la cuenta oficial de Morena. Estos son los seguidores. ¿Sí me entienden? Y cuando yo vi publicado en un medio, yo vi que dice Morena, no Morena sí. Yo nomás se los dejo así, puedo... Pues, yo estoy equivocado, pero ustedes son investigadores profesionales. Revisen si en la publicación original donde se le atribuye a Morena, dice Morena sí. Si mal no recuerdo, yo vi mal, dice nada más Morena. Y esa página, pues, la puede construir cualquiera. Esta es la cuenta oficial de Morena. Morena sí. Y ahí es donde se publican. Y ahí es donde ustedes ven todas las publicaciones de Morena. Por eso me llamó la atención, y yo lo digo respetuosamente, revisemos ese punto, a ver si es la página oficial de Morena. La página oficial de Morena es Morena sí. 965 mil seguidores y ustedes van a encontrar todas las publicaciones diarias. Y si hay otra página que se llama Morena, yo respeto esa libertad que tiene cada persona de ponerla, ¿verdad? Pero me parece que atribuirlo a Morena. Es un despropósito. Y dos, bueno, imagínense que Morena esté en verdad con una actitud de esa. O sea, me parece hasta un tanto... Se desconoce. Bueno, pues yo no soy el presidente del partido de Morena. Yo lo que le digo con datos certeros es que esa es la página de nuestro partido. Y no es la misma que publicó y que, a lo mejor por no revisarlo bien, algunos medios y otros políticos dijeron que es la página de Morena. Yo vi al dirigente estatal del PAN diciendo, ¿cómo se publica eso? Pues ni es ni nuestra página. Entonces, y no nosotros no nos metiríamos a un tema de esa naturaleza. Me parece que hay temas importantes. Fíjense, estamos discutiendo que van y nos tiran ocho cadáveres a seis metros de una de las vigilancias de Plataforma Torre Sentinela. Y nos sabe un presidente del PAN que si la página es la de Morena y que si una camiseta tiene esa figura. Pues no, no es nuestra página. Pero yo le diría a la gente del PAN y a su dirigente, tenemos cosas importantes que hay que escribir. Y que la de Villarreal también está equivocado. Yo, mire, por eso, pero mire, esa es nuestra página del partido. Yo no nomás les digo, yo estoy equivocado. Yo vi que decían a más Morena, no Morena, sí, que es la página que nosotros estamos compartiendo. ¿Sí? Diputado, ¿qué comentario tienen respecto de estas audiencias, comparecencias de los diputados de la atracción? Pues mire, tengo la, conozco el tema, pero vi también las declaraciones del encargado del órgano interno. No quiero contradecir porque expresó, no sé si ante el medio que usted representa, de respetar ahí la presunción de inocencia. Y pues no quiero yo romper esa cuestión, pero conozco el tema y no en la gravedad que algunos medios lo han mencionado. Lo conozco profundamente. Pero yo me esperaría para no controvertir al encargado del órgano interno en el sentido de no dar información hasta que no termine el proceso. Fue un asunto que turnó el Tribunal Estatal Electoral por una resolución de la legislatura de la Comunidad Ocrata. ¿No hay algo detrás como lo han mencionado? No, no, mire, es una visita que hicieron los diputados en una de las veces que vino Claudia. Esa es. No le va a encontrar absolutamente nada. O sea, los diputados fueron a una visita en las que vino la doctora Claudia, si no me recuerdo. Esa es. ¿Quieren ustedes información sobre la presentación de la candidata de Morena en el municipio de Guadalajara? No conozco el tema. No conozco el tema. No tengo información del tema. ¿Y es candidata de Morena o de otro? De Morena. No conozco el tema y me parece que le tocaría el partido. ¿Van a empezar las campañas ya las estatales? ¿Siente usted o alguien de su círculo político, de su grupo político, le han manifestado sentir vulnerabilidad, del entorno? No, yo no, a mí no me han manifestado, yo no he escuchado eso. Yo entiendo que el Estado es muy grande y que las regiones son muy diversas. Ustedes saben que nosotros nos manejamos más en Juárez, en ese aspecto. Yo espero que no. Yo espero que no. ¿Qué más? ¿Todo? Gracias. A ustedes. Gracias.